Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de TagTrade y en esta ocasión vamos a ver el análisis de mercado para la semana del 25 de junio al 29 de junio del 2018. Empezamos con el análisis fundamental, las noticias más importantes que van a mover los mercados esta semana. Como ven, pocas noticias, tenemos discursos para el día miércoles 27 de junio, discurso de carne, gobernador del Banco Central de Inglaterra, 3 y 30 de la mañana hora Colombia, discurso de pueblos, gobernador del Banco Central de Canadá, 2 de la tarde y decisión de tipos de interés junto con un comunicado de tipos de interés por parte del Banco Central de Nueva Zelanda a las 4 de la tarde. Día miércoles día importante para que se muevan los mercados, día jueves tenemos producto interior bruto como noticia más importante, 7 y 30 de la mañana por parte de la economía de Estados Unidos y finalizamos la semana día viernes con índice de precios al consumo por parte de la zona europea, 4 de la mañana hora Colombia. Muy importantes y muy pendientes también de estar a estas noticias para que no los vayan a afectar sus análisis técnico y sus posibles entradas para esta semana. Vamos a dirigirnos a nuestra plataforma de gráficos para ver las oportunidades que tenemos pendientes y que tenemos vistas para esta semana. Ya estamos acá en nuestra plataforma de gráficos, tenemos tres posibles oportunidades bastante buenas que se pueden desarrollar para esta semana. Empezamos con el euro dólar marco de tiempo diario, como ven lo tenemos en una zona de soporte rebotando muy bien y respetándola muy bien. Hemos ya generado una vela de confirmación alcista, puede ser una muy buena entrada, sin embargo me gusta como se está comportando más el marco de tiempo de H1 con esta vela que está generando, son las 6 y 25 de la mañana. Podríamos entonces esperar el cierre de la misma, marco de tiempo de H1, mirar cómo cierra la misma vela, si es una vela buena de confirmación. Podemos ingresar respetando esta pequeña zona ya de soporte que ha quebrado y ha roto ya al alza y de generarse esta vela de confirmación puede ser una muy buena entrada para entrar firmemente al alza para el euro dólar esta semana. Seguimos con el euro neozelandés, también marco de tiempo diario, vemos que el mercado está subiendo con bastante fuerza, está respetando una pequeña zona de soporte, si lo vemos mucho más claro en marco de tiempo de H1, vemos que el mercado ha respetado muy bien la zona de soporte que habíamos trazado, esta pequeña línea de tendencia bajista de esta pequeña dirección que había generado el euro neozelandés, vemos que la está reventando y la está rompiendo muy bien con una vela potente alcista de romper y de generarse así, de cerrar la misma vela con esta fuerza que lleva, puede ser una muy buena entrada para ingresar al mercado con un stop loss aproximadamente en los 1.6808 y un take profit más o menos una distancia de 1 a 1 o un 2 a 1, puede ser una muy buena operación que se puede desarrollar para esta semana, muy pendientes entonces. Finalmente el libra australiano marco de tiempo diario, vemos que estamos en una zona de resistencia, que anteriormente la ha respetado muy bien en una ocasión, 2, 3, 4, 5 ocasiones, rompe esa zona de resistencia, la respeta nuevamente como soporte, rompe ese soporte y ahora la retestea nuevamente como una zona de resistencia, ya se ha dado una vela bajista potente, en este momento estamos haciendo un pequeño pullback a la misma zona de resistencia, si lo vemos en marco de tiempo de H4, sería muy bueno entonces esperar que vuelva a retestear la misma zona, cerca de los 1.79 aproximadamente, es decir unos 30 pips aproximadamente, que siga subiendo un poco el precio y de generarse una vela potente bajista puede ser nuestra confirmación para ingresar en el libra australiano en venta para esta semana, esperar entonces como se desarrollan estas tres oportunidades que tenemos, este ha sido entonces nuestro análisis para esta semana, como siempre que tengan un feliz día y una feliz semana, de trading, chao chao.